Hola hola que tal a todos bienvenidos a mi canal yo soy Andrea Giraldo y hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso collar en mostacilla y antes de empezar los quería invitar a que se suscriban a mi canal y que me ayuden a compartir todos mis videos no siento más vamos a empezar para empezar vamos a tomar 19 mostacillas de color negro y las vamos a pasar hasta el final de nuestro hilo y aquí vamos a hacer 3 nuditos para que nos quede en forma de bolita y nos quede super seguro para la realización de este collar vamos a necesitar bastante hilo entonces lo que vamos a hacer es tomar más o menos de un metro cincuenta y cada vez que se termine vamos a tomar nuevamente más hilo y vamos a seguir después con el tejido después de terminar nuestros nudos vamos a cortar el restante de hilo que quede más o menos 2 centímetros o 1 centímetro de largo y después vamos a tomar 25 mostacillas de color negro y las vamos a pasar hasta el final del hilo ahora tomamos 2 mostacillas negras, 3 mostazas, 1 negra, 5 de color amarillo, 1 negra, 1 mostaza, 3 negras y 2 mostazas y las pasamos hasta el final del hilo y aquí en esta parte nos vamos a devolver por la mostacilla de color mostaza que está en el medio de las negras ahora tomamos 2 mostazas y una negra y la vamos a pasar por la del centro de estas 5 sería la número 3 aquí en esta parte lo único que voy a hacer es dar vuelta a nuestro tejido para quedar de una forma derecha ahora tomamos una negra y 2 mostazas y la vamos a pasar por la primera mostaza de estas 3 ahora tomamos 3 mostacillas negras y las vamos a pasar por la segunda mostacilla negra vamos a tomar de nuevo 3 mostacillas negras y esta la vamos a pasar por la mostacilla del centro de las 3 negras que pusimos anteriormente vamos a ir ajustando nuestro collar pero no tanto porque al final nos va a quedar un poco recogido y no queremos eso ahora vamos a tomar 2, 3 mostacillas negras de nuevo y las vamos a pasar por la mostaza que tenemos en esta parte vamos a tomar 3 mostazas y las vamos a pasar por la primera mostaza que tenemos aquí ahora vamos a tomar 3 de color amarillo y las vamos a pasar por la última mostazilla mostaza que tenemos en esta parte ahora vamos a tomar 2 mostazas y 3 negras y las vamos a pasar hasta el final del hilo y vamos a devolver nuestra aguja por la primera que queda entre las negras en esta parte las 3 mostacillas negras nos tienen que quedar en forma de piquito entonces las vamos a arreglar bien para después tomar 2 mostacillas mostaza y una de color amarillo y las vamos a pasar por el centro de estas 3 amarillas ahora tomamos una amarilla y 2 mostazas y la vamos a pasar por el centro de las 3 mostazas que tenemos aquí ahora voy a tomar 2 mostazas y una negra y las vamos a pasar por el centro de las 3 negras ahora tomamos 3 negras y las vamos a pasar por el centro de las 3 negras que sobresalen aquí vamos a tomar de nuevo otras 3 mostacillas de color negro y las vamos a pasar por la mostacilla del centro de las 3 que acabamos de poner ahora tomamos una negra y 2 mostazas y las vamos a poner en la primera mostaza ahora vamos a tomar una negra, una amarilla y una negra y la vamos a poner en la mostaza que queda al lado de la amarilla ahora tomamos 3 de color mostaza y la vamos a pasar por la primera que queda al lado de la amarilla y aquí hemos acabado y nos queda en forma de triangulito ahora vamos a tomar 3 mostacillas negras y vamos a devolver la aguja por la mostacilla del centro de las 3 que acabamos de poner ahora tomamos 1 negra y 2 amarillas y la vamos a pasar por la amarilla que tenemos en este centro vamos a tomar 2 amarillas y 1 negra y la vamos a pasar por la mostaza última que tenemos aquí ahora 2 mostazas y 1 negra y pasamos por la mostazilla negra del centro de las 3 vamos a tomar 3 mostazillas y la vamos a pasar por la primera mostaza que tenemos en esta parte ahora tomamos 2 mostazas y 1 negra y la vamos a pasar por la primera amarilla vamos a tomar 3 mostazillas amarillas y la vamos a pasar por la última mostazilla amarilla ahora vamos a tomar 1 negra, 1 mostaza, 3 negras y 2 mostazas y la vamos a pasar hasta el final del hilo y aquí vamos a devolvernos por la primera mostaza que tenemos acá esta parte es la misma parte que hicimos al iniciar todo nuestro tejido ahora vamos a tomar 2 mostazas y una negra y la vamos a pasar por el centro de las 3 amarillas que pusimos de última tomamos una negra y 2 mostazas y las vamos a pasar por la primera mostaza que tenemos aquí tomamos 3 mostazillas negras y las pasamos por la del centro de las 3 vamos a tomar nuevamente 3 mostazillas negras y las vamos a pasar por el centro de las 3 que acabamos de poner ahora de nuevo otras 3 negras y las ponemos en la última mostazilla mostrar tomamos 3 mostazas y las pasamos por la primera de la parte de abajo aquí vamos a tomar 3 mostazillas de color amarillo y vamos a girar este pedacito y que las mostazas nos queden en la parte de adentro y vamos a pasar por la última mostaza ahora vamos a tomar 2 mostazas y 3 negras y vamos a volver a hacer nuestro piquito entonces la pasamos hasta el final de nuestro hilo y aquí nos vamos a devolver por la primera mostaza que está al lado de las negras giramos nuestro tejido y después vamos a tomar 2 mostazas y 1 amarilla y las vamos a pasar por las del centro aquí en esta parte ya estamos repitiendo lo que hemos hecho al inicio vamos a tomar 1 amarilla y 2 mostazas y después vamos a pasar por las del centro de estas 3 ahora vamos a tomar 2 mostazas y una de color negro y las vamos a pasar por el centro de las 3 negras de nuevo vamos a tomar 3 mostazillas de color negro y las vamos a pasar por la del centro de estas 3 tomamos 3 negras otra vez y las pasamos por el centro de las que acabamos de poner ahora vamos a tomar 1 mostazilla negra y 2 mostazas y la vamos a pasar por la primera mostaza ahora tomamos 3 mostazas y las pasamos por la primera que queda al lado de la amarilla ahora tomamos 3 mostazas y las pasamos por la primera que queda al lado de la amarilla y así cerramos nuestro triangulito de esta parte vamos a tomar 3 negras y las vamos a devolver por la mostazilla del centro ahora vamos a tomar 1 negra y 2 amarillas y la vamos a pasar por la amarilla del centro después tomamos 2 amarillas y una negra y la pasamos por la última mostazilla mostaza y ahora tomamos 2 mostazas y una negra y la pasamos por la negra del centro de las 3 de arriba vamos a seguir repitiendo este patrón hasta completar más o menos unos 30 piquitos o unos 35 centímetros de largo del total del collar deben recordar que el largo del collar ya va a ser como ustedes lo deseen si quieren que quede un poco ajustado al cuello o más bien sueltito o si la persona es delgada o un poco más gruesita entonces lo ideal sería que se lo midan cada vez que puedan para finalizar vamos a tomar las últimas 3 mostazillas negras y las vamos a pasar por las primeras 3 que tenemos en esta parte y aquí después de haberlas pasado vamos a hacer unos 3 o 4 nuditos para asegurar toda esta parte de nuestro tejido cuando terminen de realizar los nudos no pueden cortar el restante del hilo porque con esto es que vamos a terminar la parte del ganchito de nuestro collar nuestro collar inicia con 3 mostazillas de color amarillo y con nuestra tirita y así mismo debe finalizar vamos a quedar en las mostazillas de color amarillo y después vamos a volver a tomar el número de mostazillas para nuestra tirita entonces tomamos las 25 mostazillas de color negro y después vamos a tomar una bolita de 5 milímetros de color negro y la vamos a pasar hasta el final de nuestro hilo y vamos a empezar a llenarla con mostazillas entonces tomamos 5 mostazillas y vamos a pasar la aguja por la parte de arriba para que el hilo quede como abrazando nuestra bolita vamos a tomar otra vez 5 mostazillas de color negro y vamos a repetir pasamos la aguja por la parte de arriba y organizamos muy bien las mostazillas vamos a hacer esto varias veces hasta que nuestra bolita quede cubierta de mostazillas de color negro y vamos a hacer esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después debemos recortar el hilo restante y ya quedaría completa esta parte. Esto es todo amigos, mi collar quedó de 37 centímetros de largo porque yo lo hice un poco ajustado a mi cuello, pero como les digo, ustedes deberán irlo midiendo para que así decidan qué tan largo lo quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.